Tengo para curarlo, así que si alguno se dañan, yo lo juro, no hagas nada. Para el que no sepa, cuando vos te pones de equipaje en la mano una venda o un mail pit, lo señalás a tu amigo con el clip de hoy, yo lo curaste. Va, demoledores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!